Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a ver otro procedimiento, procesamiento que podemos realizar en QGIS, que es la digitalización. Es decir que una ventaja que podemos obtener de la teledetección, del uso de imágenes satélite, es que en una sola imagen georeferenciada, una imagen correctamente ubicada en el espacio, podemos identificar un gran número de objetos, de informaciones, y podemos digitalizar esa información o podemos vectorizarla. Es decir que podemos crear un archivo vectorial en base a las informaciones que vemos en la imagen. Bien. Vamos a hacer una práctica con eso, usando una imagen que ustedes tienen en el conjunto de datos que les compartí, que es la imagen de Mahaguala. Bien. Fíjense que en QGIS para abrir una imagen, una imagen está en el formato raster, no usamos el mismo ícono de siempre, no usamos este ícono que parece una B, y que dice aquí añadir capa vectorial. Eso es solamente para abrir shapefile y otros tipos de formatos vectoriales. Entonces nosotros para abrir la imagen de Mahaguala, vamos a abrir a través de este ícono aquí, que parece un tablero, y que dice añadir capa raster. Tengan mucho cuidado con eso, porque es un error muy común que hacen los estudiantes de querer luego abrir un shapefile usando de nuevo el tablero. Así que deben de pensar a la hora de abrir un archivo, si es un archivo vectorial o si es un raster, para no equivocarse. Le damos clic aquí en el tablero, añadir, perdón, capa vectorial. Volvemos a la carpeta de datos para práctica QGIS, y vamos directamente aquí donde dice raster. Aquí tenemos dos carpetas, vamos a abrir la carpeta que dice raster, Mahaguala. Tenemos un archivo BMP, es el más pesado de todos, es el archivo que contiene la imagen. Ese es el archivo que deben de abrir, no habrá ninguno, ningún otro. A lo mejor en sus computadoras aparecerá Mahaguala sin nada, sin punto ni BMP. Pero como siempre, ponen la vista aquí en detalle, y en tipo les aparecerá el tipo de archivo, el formato. Aquí archivo BMP, para no equivocarse, como les dije, también es el más pesado de todos los archivos que hay en esta carpeta. Lo abrimos. Aquí está ese pedazo de imagen satélite, y ese pedazo de imagen está georeferenciado. Es decir que, la imagen está correctamente ubicada en el espacio. Bien. Podemos comprobarlo. Vamos a abrir ahora un archivo vectorial de las provincias. Entonces, ojo con eso. Si es un archivo vectorial, lo abro aquí con la B de Vector. Añadir capa vectorial. Entonces, doy clic acá, Exploral, y buscamos aquí nuestros datos. Los míos están acá. Datos para práctica QGIS. La carpeta de vectores. Y buscamos el archivo que contiene los límites de provincia, que se llama Provincias. Aquí está. Recuerden que aquí abrimos el archivo que termina en SHP. Damos clic en Abrir. Y aquí nos aparece entonces el archivo con los límites de provincia. Voy a reorganizar aquí en el panel de capas. Voy a arrastrar Provincias por debajo de la imagen Madagual. Para poder ver la imagen encima de los límites de provincia. Bien. Ustedes ven que esa imagen corresponde a la zona central de la provincia de Bauruco. Bien. Entonces, esa imagen está georeferenciada. Por cada píxel aquí de la imagen, tengo unas coordenadas que aparecen aquí abajo. Si muevo el cursor dentro de la imagen, cambian las coordenadas. Y ustedes ven que son coordenadas. Aquí en... coordenadas geográficas. En WS84. Podemos comprobarlo. Damos clic aquí en EPSG. Y resulta que tenemos la transformación al vuelo activada. Y todas las capas quedan presentadas en WS84. Vamos a cambiar esto. Y vamos a pasar todo a WS84 UTM zona 19 norte. Recuerden que debemos de proyectar las informaciones. Y vamos a usar una proyección que nos permite controlar qué deformaciones, distorsiones, aceptamos o no aceptamos para la elaboración de nuestro mapa. De forma general, sobre la República Dominicana se usa el sistema WS84 UTM zona 19 norte. Si no lo encuentran aquí arriba, entran en el filtro su referencia que es 32.6.19 y automáticamente les aparecerá la proyección que buscamos. Damos clic en Aceptar. Cambia poca cosa en pantalla, pero sí cambia en cuanto a las referencias, digamos las coordenadas que tenemos aquí abajo. Bien, entonces tenemos la imagen reo-referenciada. A partir de ahí, fíjense que todos los elementos que vemos acá dentro de la imagen, que sea una carretera, unas calles, unas viviendas, unas parceras agrícolas, el bosque, los ríos, como este acá, todo eso puede ser vectorizado, digitalizado. Es decir, que podemos crear un archivo para guardar en memoria, en forma de vectores, líneas, puntos o polígonos, la ubicación de esos objetos. Y luego, ustedes lo saben, a partir de esos vectores, podemos crear un mapa. Entonces, todos los archivos vectoriales que hemos usado hasta ahora, el de provincias, los límites de la española, las carreteras, los ríos, poblados, etc., todo eso ha sido digitalizado por alguien. O sea, hasta ahora nosotros estábamos usando imágenes, perdón, vectores, que ya habían sido creados. Pero si mañana les toca hacer un trabajo sobre una zona del país, les toca trabajar, digamos, sobre Vallenuevo, por ejemplo, a lo mejor las informaciones disponibles no son suficientes, no están lo suficientemente detalladas, faltan digitalizadas rollos, cañadas, o no existe la información que ustedes quieren representar en el mapa. Es decir, si mañana les toca representar con detalle una parcela agrícola, o un límite de un bosque particular, pues tendrán que hacerlo ustedes, en base a imágenes satélite, u otra forma. La imágenes satélite es muy cómoda porque tenemos muchas informaciones disponibles acá. Otra forma sería tomar puntos de referencia con un GPS u otro medio que usan los agrimensores. Entonces nosotros aquí vamos a hacer una primera práctica de crear un archivo vectorial y dentro de ese archivo vectorial vamos a digitalizar informaciones. Lo que vamos a hacer es, solamente para fines de práctica, digitalizar ahora unas zonas urbanas. Aquí tenemos la zona urbana de Neiva, aquí a lo en este tenemos la zona urbana de Galván y más allá nos acercamos a los Bateyes. aquí el Batey Santa María, Batey 2, Batey 3 y bueno, podemos encontrar otras zonas urbanas, algunas por acá, las tejas, ahí. El salado, por acá. El tamarindo, quedaría por ahí, si no estoy equivocado, etcétera, etcétera. Vamos a digitalizar solamente una zona urbana. Entonces lo primero es crear un nuevo archivo vectorial. Se recuerdan que tenemos tres formas posibles de un mapa, que son los puntos para las informaciones puntuales, las líneas y los polígonos. Para nuestras zonas urbanas, podríamos crear archivo de punto, ubicar el punto en el centro de cada zona urbana, o, si la escala del mapa nos permite, podemos delimitar esas zonas urbanas con polígonos. Esa selección la tenemos que hacer al momento de crear el archivo vectorial. Para crearlo entonces, bajamos aquí en esta barra de herramientas y vamos a dar clic en esta opción, esa V, que dice Nueva capa de archivo Shape. Damos un clic y ahí vamos a definir las características de ese archivo Shape. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero es seleccionar aquí el tipo de archivo que vamos a crear, a guardar en memoria. Es decir, como dijimos, en un Shapefile, en un archivo vectorial, puedo guardar o puntos, o líneas, o polígonos. No puedo guardar los tres tipos de archivo al mismo tiempo. Por lo tanto, aquí es el momento para definir eso. Dijimos que nosotros queremos crear un Shapefile, un archivo vectorial, sobre las zonas urbanas, visible en esta imagen. Entonces, vamos a seleccionar aquí, polígonos. Si mañana quiero crear un archivo vectorial para digitalizar el cauce de los ríos, usted lo ven aquí en la imagen, aquí hay uno en blanco, aquí hay otro, yo tendría en ese caso que seleccionar el tipo línea. Y si yo voy a crear un archivo vectorial de los poblados del país, pero voy a usar una escala muy pequeña, digamos un mapa a nivel nacional, en ese caso a lo mejor las zonas urbanas se van a representar únicamente con puntos. En ese caso yo tendría que crear ese archivo con el tipo punto. Para esta práctica dijimos que vamos a usar los polígonos y vamos a delimitar los polígonos. Codificación de archivo. Ustedes se recuerdan de qué se trata, del tipo de letra, de símbolo que podemos usar en los textos de las tablas de atributos, los textos que usamos para las etiquetas. UTF-8 nos conviene porque es una codificación que permite presentar los caracteres especiales que usa el idioma español, como la O con acento, la E con acento, etc. Aquí tenemos que seleccionar el sistema de referencia de coordenadas. Es decir que si se recuerdan cuando abrimos provincias o española, el chipfile de española, ese archivo vectorial tenía un archivo PRJ, proyección, que contiene informaciones sobre el tipo de proyección que se usa para esa capa. Ahí es que el que creó la capa definió ese punto. Es decir que aquí nosotros podemos decir en qué sistema de referencia de coordenadas vamos a crear esos polígonos. Por ahora, por defecto, está en WGS-84. Vamos a pasarlo a WGS-84 UTM Zona 19 Norte. Una proyección, unas coordenadas proyectadas o coordenada cartográfica, que es lo que siempre debemos de usar en lo ideal. Si no la encuentran aquí de nuevo, pues le dan un clic a este icono a la derecha y por acá la pueden encontrar. Vamos a entrar su código, como decimos ahorita, 32619, y aquí está. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la estructura del archivo. La estructura de la tabla de atributo del archivo. Bien, me explico. Voy a cerrar esto. No lo hagan ustedes. Dejen esa parte abierta. Vamos a ver la tabla de atributo de un archivo vectorial. Por ejemplo, el de las provincias. La estructura es el tipo de campo, es decir, de columnas, que vamos a poder encontrar en el archivo vectorial, en la tabla de atributo del archivo vectorial. Por ejemplo, la tabla de atributo de este archivo de provincias tiene diferentes columnas que se llaman campos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver el primer campo. El primer campo tiene un nombre o un título que se llama aquí Object ID. Aquí es simplemente un campo que sirve para guardar un número para cada objeto, cada polígono. Aquí cada polígono delimita una provincia. Cada polígono disponible en el archivo. Bien. El primer polígono, que es el polígono de Aswa, tiene el número uno. El segundo polígono, que es el polígono de Barroco, tiene el número dos. Etcétera, etcétera. Bien. Significa que al momento de crear ese campo, la persona que creó ese archivo de provincias tuvo que definir el nombre de ese campo y tuvo que definir también qué tipo de información se puede entrar en ese campo. Aquí ustedes lo ven, son números. Si entro un número aquí, no puedo entrar texto, ni puedo entrar fechas. Y aquí son números enteros, entonces no, tampoco puedo entrar números decimales. Eso es algo que tenemos que definir a la hora de crear el campo, a la hora de crear la columna. Luego esa persona creó una segunda columna, que se llama provincia, en la que él tenía la idea de que se iba a guardar la toponimia, los nombres de cada provincia. Entonces, por lo tanto, cuando él creó ese campo de provincia, especificó que dentro de esa columna se guardarán solamente textos. Y así sucesivamente. Luego él creó una columna que se llama latitud, y ahí él decidió que se iban a guardar números decimales. Bien, eso es algo que tenemos que hacer nosotros ahora. Estamos creando un archivo que va a contener las zonas urbanas. Bien. ¿Qué tipo de columna tenemos que crear? Podríamos crear también una columna, object ID. y poner un número por cada elemento que vamos a crear. El primer elemento, el primer polígono que creamos, le ponemos el número 1, el segundo le ponemos el número 2, etc. ¿Qué otra columna tenemos que crear? Pues, igual que en este archivo, tenemos que crear un campo que permita guardar los nombres de las zonas urbanas. No hago nada con delimitar zonas urbanas y al final no sé de qué poblado, de qué ciudad se trata. Es algo que voy a necesitar en mi mapa. Poner el nombre de cada zona urbana. Entonces tendremos que crear un campo para las zonas urbanas que guarda el nombre, la toponimia. ¿Qué otra columna podríamos crear? Pues, por ejemplo, vamos a crear una columna, un campo que guarde la cantidad de población. Y así sucesivamente podríamos crear otra columna sobre la densidad poblacional. Otra columna sobre acceso a servicios, el porcentaje de pobreza, el partido del poder en esa zona, etc. Lo que se nos ocurra y que necesitemos para el mapa final. Entonces cierro esto, vuelvo a abrir esta ventanilla. Ustedes se suponen que no la han cerrado. Y aquí entonces todo eso, todo lo que viene aquí es para definir el nombre de la columna, el nombre del campo. Aquí pusieron nombre del atributo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya son los atributos que están creados. Eso corresponde a la primera columna. Decir que por defecto nuestro archivo tendrá una primera columna que se llama ID, un índice. Será de tipo íntegra, es decir, entero. Son números enteros que voy a entrar. Uno, dos, tres, cuatro. Y anchura me dice cuántos números puedo poner. Es decir, aquí puedo poner números con diez dígitos. Eso ya está por defecto. Yo podría eliminarlo. Vamos a dejarlo. No importa. El segundo atributo, segundo campo, segunda columna que queremos crear. Dijimos que es un campo para guardar la toponimia. Por lo tanto, vamos a poner eso mismo. Toponimia. Eso será el título de la columna. ¿Qué tipo de información vamos a guardar en esa columna? Tenemos cuatro opciones. Datos de texto, números enteros, números decimales, fecha. Si lo que vamos a guardar son nombres, como Neiva, Galván, etc. Pues necesitamos guardar datos de texto. Anchura. Ahí se refiere a cuántas letras pueden tener esos nombres de poblado y ciudad. Supongo que 80 es más que suficiente. Neiva se escribe con cinco letras, Galván con seis. Tenemos ese atributo bien definido, entonces lo vamos a agregar a la lista de atributos. Damos clic acá en este botón Añadir a la lista de atributos. Y ahí aparece. Entonces sabemos que nuestra tabla de atributos tendrá dos columnas por ahora. Una que corresponde a un número de identificación, un índice. Y una segunda columna que corresponde a la toponimia nombre de cada poblado. Vamos a crear una tercera columna, un tercer campo, un tercer atributo para guardar la población estimada de esas zonas urbanas. ¿En nombre qué le vamos a poner? Pues, algo que sea fácil de entender para el lector de esa tabla de atributos. Vamos a poner población. Y vamos a evitar los carácteres especiales aquí. Es decir, no voy a poner el acento sobre la O. Vamos a escribir eso sin carácter especial. Población. ¿Qué tipo de información voy a guardar en ese campo? Puedo guardar datos de texto, puedo guardar números enteros, números decimales, fecha. Para la población, lógicamente, son números enteros que voy a guardar. Es decir, puedo tener una población de 10.000, 20.000, 12.500, lo que sea, pero nunca tendré un 12.6. No voy a tener números decimales. Anchura. De 10 significa que puedo tener un número con 10 dígitos. Es más que suficiente para esas zonas que tendrán unos miles de habitantes, 10.000, 20.000, algo así. Nunca llegaremos a tener millones de habitantes para los poblados que vemos en esta imagen. Por lo tanto, lo puedo dejar a 110.000. Agregamos entonces ahora ese nuevo atributo a la lista dando clic en ese botón Añadir a la lista de atributos. Bien. Nos paramos aquí. Podríamos crear otros campos y de hecho, después de haber creado nuestro archivo vectorial, podríamos agregar nuevos campos. Esta no es la única forma de agregar campos a una tabla de atributos. Se puede hacer también después. Damos clic ahora en Aceptar y vamos a definir el nombre de esta capa vectorial que estamos creando. Entonces, lo voy a guardar en mi carpeta temporal tipo archivo shape de Esri es decir, es un archivo vectorial y aquí voy a poner el nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? Estamos creando polígonos de zonas urbanas. Entonces, vamos a poner eso mismo, zonas urbanas. Damos clic en guardar y ahí está nuestro archivo. Primero, y eso es muy importante, no salten esa etapa, vamos a pasar ese archivo encima de Mahagual. Si no, todos los polígonos que creamos van a quedar por debajo de la imagen y no podrán ver el resultado. Desactivo provincia, no nos sirve de nada ahora. Zona urbana está aquí, dice que el símbolo será un polígono marrón, sin embargo, no veo ninguno por ahora. Es normal porque todavía ese archivo está totalmente vacío. Entonces, si abrimos aquí la tabla de atributos, clic derecho, abrir tabla de atributos, fíjense que tenemos las tres columnas, pero no hay ni una sola línea. ¿Por qué? Porque no hemos creado el primer polígono todavía. Entonces, tengo ID, tengo toponimia y tengo población, pero todo está vacío. Para empezar a vectorizar o digitalizar la información, tenemos que abrir una sesión de edición. ¿Qué significa esto? Por defecto, esos archivos están protegidos. Es decir, por ejemplo, el archivo de provincias. El archivo de provincias está protegido para que nadie modifique esos límites ni cambie los nombres y los valores que tenemos en la tabla de atributo. eso es para evitar que alguien cometa un error y dañe un trabajo que fue, digamos, tedioso. Entonces, para modificar esos archivos vectoriales, siempre tenemos que seleccionarlos y abrir la sesión de edición. Aquí dice ¿Cómo está la edición? Dando clic en el lapicero. A partir de ahí puedo realizar todos los cambios posibles. Puedo borrar, puedo editar. Y cuando termine, vuelvo a dar clic en el lápiz o lapicero para guardar los cambios y dejar de hacer modificaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí en zonas urbanas. Selecciono aquí en la tabla de contenido del panel de capa el archivo zonas urbanas. Debe quedar resaltado en azul. Y luego doy clic aquí en conmutar edición en el lápiz amarillo. A partir de ahí voy a poder crear dibujar, digamos, los límites de las zonas urbanas. ¿Cómo hago eso? Voy a cambiar lo voy a mover un poquito para acercarme a Neiva. Selecciono acá este botón que tiene la forma de un polígono con un pequeño símbolo anaranjado al lado y que dice añadir objeto espacial. Si no les aparece esto, si lo que les aparece son puntos o línea, significa que a la hora de crear el archivo zonas urbanas, ustedes seleccionaron el tipo punto o línea y deben de borrar lo que hicieron y hacerlo de nuevo. Si les aparece esto, significa que seleccionaron correctamente polígono, el tipo polígono. Doy un clic sobre ese botón. A partir de ahí voy a dar clic izquierdo muchas veces para dibujar el contorno de la zona urbana. por ahora no tiene que ser muy precisa, estamos haciendo una práctica. Obviamente en un trabajo real tendrían que hacerlo con la mayor precisión posible para tener informaciones confiables luego para todos los análisis que harán. Entonces sigo dando clic aquí alrededor de la zona urbana. Al final cuando vuelvo prácticamente al punto de inicio para cerrar el polígono doy un clic derecho con el mouse. Es decir que hasta ahora yo estaba dando clic izquierdo para cerrar todo doy un clic derecho me aparece esa ventanilla ¿qué es esto? Esas son las informaciones que voy a entrar en la tabla de atributo para este polígono. ID sería el ID 0 en informática empezamos a contar en base a 0 es el primer objeto entonces tiene número 0 toponimia es neiva y población tendríamos que buscar las informaciones en el censo de la ONE por ahora vamos a poner algo tentativo 22.000 habitantes damos clic en aceptar y ahí está nuestro primer polígono si doy clic en el lápiz me pregunta que si quiero guardar los cambios de esa capa de zona urbana y doy a guardar y ahí tenemos entonces nuestro archivo vectorial con un primer polígono puedo quitar las demás capas tengo el límite de la zona de neiva correctamente ubicado correctamente digitalizado y es una información que puedo usar para crear un mapa recuerden que aquí tenemos neiva pero no vamos a trabajar solamente con neiva luego vamos a digitalizar otras zonas urbanas si abro ahora la tabla de atributo de esta capa vectorial que encuentro ahora encuentro una primera línea que corresponde a la zona urbana de neiva aquí el id el índice aquí el nombre de esa zona urbana y aquí su población vamos a seguir digitalizando esas informaciones vamos vamos ahora a la zona urbana de galván que queda al oeste perdón al este de neiva aquí está galván vamos a proceder de la misma manera selecciono zona urbana en azul activo la edición conmutar edición aquí este ícono doy clic en añadir objeto espacial y con una serie de clic izquierdo delimito la zona urbana de la misma manera no tiene que ser muy preciso ok y para cerrar el polígono doy un clic un solo clic derecho bien id ahora es un número 1 el siguiente en la lista galván es el nombre de la zona urbana población igual vamos a poner algo tentativo 10.000 bien entonces ahora ya tenemos un segundo límite de zona urbana vamos a delimitar el batey aquí el batey de santa maría entonces doy clic izquierdo perdón me olvido activar de nuevo la herramienta clic izquierdo un solo clic derecho id 2 toponimia santa maría y población y población vamos a poner 2000 al sur encontramos el batey 2 clic izquierdo alrededor del batey un clic derecho id número 3 toponimia batey 2 y población 1500 personas podríamos seguir así con todas las zonas urbanas hay otras visibles aquí o ahí las lajas como dijimos ahorita pero para fin de práctica solamente tienen que digitalizar esas cuatro zonas urbanas para cerrar todo damos un clic en el lápiz amarillo dice conmutar inicio nos preguntan si queremos guardar esos cambios podemos que sí y vamos a comprobar que tenemos todas las informaciones que queríamos abrimos aquí la tabla de atributo ahí está cada elemento cada polígono el polígono de batey 2 de santa maría de galván con su población ya ustedes saben crear un archivo vectorial podríamos usar esas esas informaciones para agregar por ejemplo etiquetas clic derecho etiqueta mostrar etiqueta para esta capa vamos a etiquetar con el campo que se llama toponimia damos clic en aceptar y ahí aparece neiva galván santamaria batey 2 tenemos nuestras zonas urbanas correctamente ubicadas en el espacio dentro de esos archivos vectoriales que se llama que se llama que se llama de esos archivos